Hola amigo, no se te olvide, despedirte a mi canal en YouTube, hasta la vista. Aquí estamos con la mamá, con mamá Yolanda, estamos haciéndole el Ionic Balance. Están saliendo todas las toxinas, el agua estaba clara, clarita, clarita, limpiecita. Era 100% alcalina. Ya, pero tenemos un filtro buenísimo, entonces estamos usando agua alcalina de HP-13. Entonces, este, ya lleva 15 minutos, ya está sacando toda esa porquería de tóxicos de su cuerpo. Entonces, después sigo yo, luego sigue mi esposa. Les vamos a enseñar cuando estamos limpio el agua y como queda después. ¡Gracias! 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 te sientes está relajada muy bien eso es bueno es importante dice que tiene que estar relajada vamos a empezar ahora con mi esposa vamos a el agua como pueden ver esta es alcalina 100% de 12 ph entonces ya pusimos la cosa esa en el centro y ahorita ya vamos a prender tiene que lavarse los pies primero se lava luego se mete con agua lo más caliente que pueda tolerarse y luego está apagado ya lo lavamos con el CLR entonces vamos a ponerle fuego ok pues ya le prendimos ya va a estar empezando a trabajar ahorita vamos a regresar y vamos a ver como va el procedimiento 30 minutos tiene que estar relajada relajada son las 11 eso a las 11 y media va para afuera y una vez que ya se limpia los ya cuando termine el procedimiento se limpia los se lava los pies o se mete a bañar y volvemos a lavar otra vez el metal con sea la lo tenemos ya líquido listo y sigo yo mas al rato les vamos a explicar que es lo que es el por lo pronto vamos a darle el manual a Gloria para que lo lea para que se motive lo pusimos a las 11 ya esta empezando a trabajar cuantos minutos 7 minutos entonces ya le esta trabajando le esta el manual dice de que saca el 20% de los toxicos porque son tiene dos mini poros en la plantilla en la en el abajo del pie que es la plantilla la planta de los pies entonces de ahí este va a sacar solamente el 20% de los de las toxinas y lo demás el 80% lo va a sacar ya ya después por la la va a arrojar lo va a arrojar lo va a evacuar perdón lo va a evacuar entonces estamos leyendo el manual muy interesante y después de eso se va a tomar un vitamin C un emergency C porque se va a quedar se va a deshidratar entonces para que no se deshidrate mas bien de todo lo que va a arrojar necesito tomar un emergency C y es lo que ya lo tenemos listo cuando aprendió sentir clic como si fueran unos toques muy mínimos y siento que me esta picando ay siento que me esta ardiendo en los pies ay entonces significa que estas muy acido wey si es toda tu acidad acidez híjole el plano yo digo que si esta bien gordo sabes porque a mi se me han puesto bien el manual porque como acabo de hacer ejercicio acabo de activar si tambien y esta bonita osea ese movimiento entonces salio mas claro hay que ser bueno hacerlo despues del ejercicio no bebe si porque salen los foros de frente ok híjole el mio se esta poniendo bien negro 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 rápido y café mmm bueno 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 cuanto tiempo tengo ya me faltan 16 minutos y esta cosa parece chocolate eso quiere decir de que todas las toxinas híjole estoy bien intoxicado estoy bien intoxicado bien paras que estan saliendo los parasitos y todo esta rollo increíble bueno faltan 16 minutos y pues gracias a dios miren como esta chocolatoso jajaja bueno faltan 16 minutos despues ya que termine esto cuando me lavo con las wipes y me lavo los pies con shampoo recomiendan que lo hago uno con shampoo y este tiene que estarlo bien relajado por eso estoy viendo tv verdad entonces este bueno hasta luego ya una vez que termine tengo que sacar el aparato el fierrito y dejarlo en el CLR este este es lo mejor para limpiar el fierrito este del centro ok ya estamos haciendo comercial jajaja han probado con muchas cosas pero esto es lo mejor y dura de entre 100 a 135 y ya despues se cambia no es caro unos 70 dólares entre 5 bueno gracias y espero les haya gustado este video y para que mejoren su salud yo me siento un poco mas la verdad que ahorita no se si es psicologico pero me siento un poco mas medianito verdad este ahorita me baño y estamos listos para mañana lo vamos a hacer el sábado otra vez los tres para avanzar con esto ya después se hace una vez al mes hasta luego y gracias por ver este video bye y